Como resultado de las labores de coordinación interinstitucional, los efectivos de las Secretarías de Seguridad Pública de la Defensa Nacional, así como de la Guardia Nacional, decomisaron un arsenal con armas, cargadores y cartuchos en el municipio de Aguililla. Derivado de las acciones de la Base de Operaciones Interinstitucionales VOI, en esta demarcación, los elementos de la Guardia Civil Nacional, junto con el Ejército Mexicano, realizaban patrullajes de vigilancia en la comunidad conocida como Rancho del Rincón, donde visualizaron el armamento en estado de abandono. En total, se encontraron tres armas de fuego, siete cargadores y 171 cartuchos útiles, mismos que fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente, a fin de llevar a cabo las diligencias correspondientes. Asimismo, el personal de las tres instituciones desplegó labores de prevención y vigilancia en la zona, con el propósito de encontrar más armamento y a las personas que resulten responsables de su portación. Informo Parra 113, Javier Magaña.